El viejo a ti Fue el ataque Y el tubo darte pátano Regola nuestro fúbilo Por los verdes de sólidos Cantote Y por Dios con su rodilla Por los verdes de sólidos Por los verdes de sólidos La primavera Queda por cantar No va la primavera De vuestra vida Muy juntos La primavera No va la primavera